Música Habitantes del barrio La Milagrosa en Medellín señalaron que además de la caída de la banca de una de las calles principales de este barrio y del botadero de escombros, existe un problema que los agobia aún más. Esto se convirtió en un caldo de cultivo para todo lo que son bichos, todo lo que son mosquitos. Toda esta población en esta zona en estos momentos produce, tiene problemas de dermatitis, tiene problemas respiratorios. Los voceros de la comunidad también afirmaron que en esta temporada de lluvia se dinamiza aún más el represamiento de aguas lluvias, por lo tanto piden a la administración municipal dar solución a estas problemáticas en su barrio. Exigimos a las autoridades que solucionen esto lo más pronto posible, porque es un caso que es urgente, es de extrema gravedad y es urgente buscarle solución a esto lo más pronto posible. Hace más de tres años se llevó a cabo la excavación de este terreno para construir una unidad residencial que no culminó, lo cual en consecuencia está propiciando que el terreno esté cediendo y la comunidad de este barrio se vea más afectada. ¡Gracias!